Y en otras informaciones, Lautier le solicitó hoy al gobernador que retire el nombramiento de José Ortiz para la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recomendación que el gobernador ignoró. Lautier le pidió hoy al gobernador que retire el nombramiento de José Ortiz a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el día de hoy hemos solicitado al gobernador que retire los nombramientos de Ortiz y de Borkers, porque entendemos que es un nombramiento que nada beneficia del pueblo de Puerto Rico. El trasfondo del señor Ortiz definitivamente es nefasto. Lautier se opone a la postura de José Ortiz con respecto al traspaso de cuerpos de agua y el sistema de riego de la Autoridad de Energía Eléctrica a la AAA. Le adjudican el aumento de un 300% en el costo del agua, la privatización en la AAA, corte 10, y además que no ha reconocido el convenio colectivo de la Unión Independiente Auténtica. El gobernador reiteró su apoyo a Ortiz. Tenemos que reconocer que ha hecho una labor extraordinaria en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Está totalmente en línea con mi política de bajar el costo de la luz y diversificar las fuentes de energía. Mientras en el Departamento del Trabajo el presidente de la Unión Independiente Auténtica, que representa a los empleados unionados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, le auguraba tiempos difíciles a Lautier. Trató de traer la alianza público-privada. Ahora, posterior a la hora, ha incrementado la subcontratación dentro de la autoridad. Y es lo que le auguramos a los compañeros de Lautier, que van a tener una intensa lucha con la subcontratación dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. José Ortiz, en entrevista con Telenoticias, estableció cuáles serán sus prioridades en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta fórmula de ajuste por combustible, por ejemplo, eso es un zafacón de todas las ineficiencias y todo lo que no esté bien manejado en la autoridad. Y tú y yo lo pagamos. Reducir el costo de la energía eléctrica anticipa también traspasar las hidroeléctricas a la AAA, reducir el hurto de la energía, hacer el servicio eficaz y productivo y reestructurar la deuda, además de lograr la paz laboral con Lautier. Esas son las metas de Ortiz. Y yo les dije que yo no tenía problemas siempre que discrepemos con respeto y de frente. Que estén claros y que estén muy conscientes de que Lautier va a hacer sus señalamientos críticos y que Lautier no le va a callar nadie ni nada. Sobre el controvertible proyecto de Vía Verde o el gasoducto, José Ortiz dijo en este momento no estar a favor ni en contra y no descarta explorar otras alternativas. La expresidenta de la Junta de Directores tuvo que renunciar luego de pagar mil dólares por noche por habitación con fondos públicos en un viaje oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica.